Hola amigas y amigos de Zona MLC, vean las imágenes, son exclusivas para todos ustedes. Una persona en Twitter que se hace llamar como Airplay Ben, que es especialista por lo visto en aviones, asegura que hace poco estuvo a punto de comprar el avión presidencial mexicano por 126 millones de pesos, pero que llegó alguien más y simplemente por una cantidad menor, probablemente ya con el efectivo en mano, pudo adquirir este avión que estaba a punto de ser rifado por parte del gobierno federal. Obviamente se queja y se queja del gobierno federal por haber realizado esta venta, pero a ver, esa información nosotros no la teníamos, no sabemos de contrato, no se había adelantado, quién se estará llevando, quién se estará encargando obviamente de la negociación del avión. De ser esto cierto, pues ahí tienen ustedes la primicia, pero habrá que preguntarle al presidente por qué no se nos ha informado de que el avión presidencial ya se vendió, pero sobre todo queremos ver los papeles, el dinero, cuánto costó y a dónde va a parar ese recurso. Soy Michelle Rivera para Zona MLC. ¡Suscríbete al canal!